Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de pequeñas coincidencias. Esta serie que se estrenó primero en Amazon Prime Video y que desde este mismo mes de septiembre podemos ver en Antena 3. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis de pequeñas coincidencias. Concretamente en este vídeo vamos a analizar el capítulo número 2 de la serie. Bien, muchas gracias por el apoyo que le habéis dado al primer análisis, ya son más de 370 visualizaciones. Espero que continuéis dándole cariño a ese vídeo, que os lo dejaremos en una tarjetita por aquí arriba en la lista de reproducción. Y que también le deis muchísimo cariño a este segundo análisis con vuestras visitas y con vuestros likes para que continuemos analizando esta primera temporada de pequeñas coincidencias. ¿De qué forma vamos a analizar el capítulo número 2? Bueno, pues como siempre, primero con un resumen donde, pues, en este caso os diremos lo más destacado que ocurre en el capítulo. Lo analizaremos, por supuesto, trama por trama. Os daré mi opinión y mi nota personal del capítulo y después destacaremos algún comentario y saludaremos a alguien del último análisis de pequeñas coincidencias. Muy importante chicos, si no queréis perderos absolutamente nada de lo que subimos aquí a Play Game, manteneros suscritos y activad la campanita. Ahora, comenzamos. En el segundo capítulo de la serie, Marta y Javier continúan buscando a la pareja perfecta para que nazca el hijo que se les está apareciendo. El padre de Marta tiene que hacerse los análisis y convenza a su recién llegado hijo para que se los haga por él, pero los resultados dan positivo en marihuana y Marta enloquece con la idea de que su padre se droga. Javier comienza a quedar con todas las chicas a las que dejó por ponerles una nota baja, pero todo es un desastre. Marta también hace un listado de todos sus exnovios y queda con uno de ellos, pero también resulta un desastre. Además, la amiga de Javier se ha quedado embarazada. Bueno chicos, si en el primer capítulo de pequeñas coincidencias veíamos como Marta y Javier coincidían, nunca mejor dicho en algunos sitios, pero nunca llegaban a conocerse, concretamente en este segundo capítulo, en vez de tirar por una página de contactos como hicieron en el primer capítulo, han decidido tirar por antiguas parejas. Y la verdad es que me ha gustado porque ha sido algo también completamente distinto, con esos momentos en los que Marta y Javier se han encontrado, que madre mía, la cantidad de veces que han estado a punto de conocerse y veremos en qué momento se conocen. Pero bueno, ha sido un giro distinto. Primero una página de internet y luego en este capítulo, en este caso, antiguas parejas. Veremos qué tal ese tercer capítulo. Tengo curiosidad. Mi opinión personal, chicos, sobre este segundo capítulo de pequeñas coincidencias. Creo que el capítulo sigue entreteniendo, al igual que el primero. Creo que divierte, creo que es bastante entretenido, sobre todo ver en qué momento a lo mejor se pueden encontrar Marta y Javier, pero en general los personajes y la historia está bastante, bastante divertida. Yo a este capítulo le pondría aproximadamente un 7,3 sobre 10. En esta ocasión queremos destacar el comentario de Raúl Fernández, que nos dejó en el último análisis de pequeñas coincidencias. Muchas gracias por ese comentario. Y en este caso queremos saludar a Yoshiko Manuik, que también nos dejó un comentario en el último análisis de pequeñas coincidencias, en este caso el saludo es para ti. Y bueno, chicos, hasta aquí este nuevo análisis de pequeñas coincidencias, donde hemos analizado el capítulo número 2 de la serie. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, espero que le deis un fuerte like. Si habéis visto el capítulo, pues me podéis dejar vuestras impresiones justamente debajo del vídeo, en comentarios, y también lo podéis votar en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no os has suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos. Chao, chicos.